Él viene. Nos acercamos al día en que Jesús se abrirá el cielo, cuando descenderá con los ángeles de su Padre con poder y gran gloria. Ese día anunciado por los profetas donde le veremos pararse en el monte de los olivos, mirando con celo esa ciudad que le pertenece, Jerusalén. Le veremos marchar con el celo de un esposo para rescatar a su pueblo de la mano del tirano. ¿Pero qué sucederá después de su regreso? ¿Será este el fin de todas las cosas? ¿Será este el día que tanto hemos esperado? Bueno, no exactamente. Los profetas, los apóstoles, el cielo mismo proclamaron en el libro de Apocalipsis la frase que anuncia la esperanza bendita de toda la tierra. El que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir tras el regreso de Jesús a la tierra? Es el Padre. La primera venida del Padre a la tierra es la esperanza del Evangelio. Justo después de que Jesús establezca su reino en la tierra, Él comenzará un ministerio precursor junto con la gloriosa iglesia que se preparó en la gran tribulación y a través de las edades. Con cuerpos glorificados durante mil años restaurarán la tierra, purificarán las naciones y prepararán al mundo para que el Padre venga a estar con nosotros por siempre. El Padre le preparó una esposa a su hijo. Bueno, el hijo le preparará una familia a su padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!